Y cerca de mil millones de personas en todo el mundo se verán afectadas por una combinación fatal de calor y humedad si las temperaturas aumentan 2 grados Celsius a finales del siglo. Así lo reveló un estudio realizado por la Oficina Meteorológica Británica. Actualmente 68 millones de personas padecen las altas temperaturas. A esto se le sumarían las inundaciones, incendios forestales, sequías e inseguridad alimentaria, que cada vez son más intensas en todo el mundo. Gracias por ver el video.